Aquí estamos, una flor hecha canción, con vuestra propia inspiración, para todos mis males, con sabor Esta canción es para ti, escucha y te gustará, esta canción es para ti, escucha y te gustará Para que pienses en mi amor, en donde quiera que tú estés, para que pienses en mi amor, en donde quiera que tú estés ¡Ah, sí! Quiero tenerte junto a mí, mirar tus ojos y besar, quiero tenerte junto a mí, mirar tus ojos y besar Así sentir que soy feliz, que estás conmigo hasta el final, así sentir que soy feliz, que estás conmigo hasta el final Hoy te canto mi gran amor, porque ya, porque ya no estás en los brazos, solo, muy solo te canto a ti Ya no sé, qué hacer, no sé, quiero llorar, mi soledad, mi soledad, solo tú, tan solo tú Fuiste siempre serás mi gran amor, porque todo lo que prometimos se marchitó Porque todo lo que comenzamos se terminó Quiero hablarte, quiero hablarte, quiero hablarte, quiero hablarte, decir que sin ti o nada soy Porque me tuviste, luego te fuiste Porque me tuviste, luego te fuiste, nunca volviste Ay amor Y con la humildad de siempre Huáscarimani Para todos los que sufren Y para todos los que lloran Te lo dice con mucho amor y sabor Como aquel que sufre, como aquel que llora, como aquel que grita y nadie le consuela Así me encuentro, porque me dejaste, sufriendo estoy, porque yo te amo Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida ¿Cómo podré olvidarte? Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida ¿Cómo podré olvidarte? Huáscar Imani Desde lejos Desde la distancia Era noche como esta Cuando nos conocimos Nuestras almas quedaron Con tanta felicidad Era noche como esta Cuando nos conocimos Nuestras almas quedaron Con tanta felicidad Lejos estoy Tan lejos de mi hogar Solo estoy Soñando con volver Lejos estoy Tan lejos de mi amor Del amor Del amor Que un día nos prometimos ¡Epa! Ecuador, Ecuador, Ecuador Aquí estamos Huáscar Imani Siempre para arriba ¡Escucha esto! Hasta luego te dije amor Cuando me fui de tu lado Hasta luego te dije amor Cuando me fui de tu lado Pensé que te olvidaría Creí que te dejaría Pero el tiempo va pasando Te quiero cerca a mi lado Hasta luego te dije amor Cuando me fui de tu lado Hasta luego te dije amor Cuando me fui de tu lado Pensé que te olvidaría Creí que te dejaría Pero el tiempo va pasando Te quiero cerca a mi lado ¡Ah, sí! ¡Al estilo nuestro! Aquí estamos con sabor Desde mi lugar natal Desde la cuna Cañari Y con nuestra propia inspiración Cuando pasas por mi lado No te das cuenta guampita Con tu belleza bonita Me tienes hipnotizado Con tu dulce mirada Y tus ojitos del cielo No sé qué es lo que me pasa No quiero ir a mi casa A mi casa no, 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 no Contigo vida mía Quiero decirte dianita De tío enamorado Si tú me haces la guampita Mi amor sincero te ofrezco Oye chiquita bonita Quiero casarme contigo Cuando estemos casaditos Que mantenga mi sueldito Desde la cuna Cañari Desde la comunidad de Quilloa Aquí estamos Para todas las guapritas Es tu casa la mía No hay pa' que un pa' tu abra Es tu casa la mía No hay pa' que un pa' tu abra Acercame otro poquito Dame un abrazo, anda Es gritar que le daba Dame un abrazo, anda Oye chiquita Echene una mentira, vea Arianita María Tu madre viene y guambra Marianita María Tu madre viene y guambra Échale una mentira Para que se rive su ambra Es gritar que le daba Para que se rive su ambra Y para Otavano Y para Saraguro Y para Bolívar A la que goce De mi tierra querida Cañar Siempre presente